¡Feliz! ¡Seguiremos! ¡Gordestroy! ¡Feliz! 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 ¡Las plumas te dejan ver! ¡Adiós! ¡Bien! Con las mañanitas que cantamos hoy a mí No, si grabo igual, no, si grabo igual Tanto te las cantamos a mí Despierta, cabrón, despierta Mira que ya amaneció Mira que ya amaneció Canta la luna ya se metió